Música De acá la podemos agarrar No sé como la metieron acá Bueno, si me acompañan vamos a probar el vehículo eléctrico propulsado a litio Lo único que falta es que me ponga el casco y salimos Música Como pueden escuchar el sonido no existe, no hay ruido Baterías de litio, desarrollo del INIFTA Litio, mineral abundante en Argentina y de fácil extracción Ventajas del litio, más liviano que el plomo, más energía, no contaminante, económico Materia prima de las baterías, pilas de litio chinas Como país que tiene grandes decimientos de litio Tenemos, vamos a decir a futuro, la esperanza de poder dejar de vender el litio como mineral Y pasar a venderlo como baterías Entre medio hay un paso previo que es poder sintetizar los materiales activos y ensamblar la batería Entonces eso es lo que estamos haciendo acá Las baterías de litio tienen ventajas importantísimas desde el punto de vista de la cantidad de energía que almacenan Almacenan mucho más energía que cualquier otra pila existente en la actualidad Tiene mucha más cantidad de cargas descargas, es decir uno la puede usar mucha más cantidad de años sin necesidad de reemplazo La moto eléctrica tiene un protector acá metálico y abajo de esto están las pilas Yo lo que quiero es que vean cómo se encuentran conectadas y para que vean que verdaderamente tiene litio Esto tiene 60 de estas pilitas aquí adentro Y son 12 kilos, ocupan el volumen que tenían las de plomo antes Pero con la tercera parte de peso Nosotros pusimos una batería creada por nosotros desde celdas comerciales, desde pilas comerciales Porque Argentina todavía no está fabricando celdas de litio El día que Argentina fabrique esas celdas o esas pilas nosotros vamos a utilizar nuestra propia tecnología Para que funcione una batería de litio hay que conocer cada una de las pilas individuales Estudiarlas, sacar una base de datos, es decir sacarle una radiografía a cada pila De una manera simpática decir las cosas Y luego interconectarlas en función de cuánto se parecen entre ellas Cuanto más parecidas son entre ellas mejor va a funcionar la batería Pero ¿por qué hay que hacer esto? Porque para que el litio funcione hay que poner mucha electrónica a funcionar Para el control de la seguridad de las baterías de litio En el INIFTA se desarrolló este protocolo de selección de celdas Para poderles luego interconectarlas de una manera que les sirva al conjunto de la batería Sin necesidad de electrónica adicional Vengan que les voy a mostrar en el cuarto piso los desarrollos de investigación básica Que se están haciendo en relación a los electrodos que van a usar las baterías de litio aquí en el país Esto es el material activo que forma parte después de los electrodos de la batería Esta es una de las muestras que estamos sintetizando acá Y en este caso lo que estamos haciendo es estudiando el efecto de la utilización de diferentes carbones Sobre la sal de material activo Llegar a tu casa y después de 60 kilómetros Gastar solo 30 centavos de peso Con esta moto que es de 500 watts de potencia eléctrica en el motor Es una delicia No depender de una estación de servicio No depender de ningún otro proveedor de energía más que el de la energía eléctrica Realmente es un placer Y ahora para terminar el programa Quiero plantear como siempre algo para reflexionar Una suerte de cuento Pero en este caso les pido que presten atención Es decir, yo voy a plantear una consigna En una carrera Una carrera vamos a suponer una maratón De 20 kilómetros, 21 kilómetros Entonces quiero escribir dos preguntas Y quiero que en todo caso hasta la semana que viene Quiero que pensemos a ver Qué respuestas potenciales se le pueden dar a las dos preguntas No hay trampa Pero hay que pensar Para saber qué contestar Entonces Vamos a suponer que uno tiene una maratón Y en la maratón La maratón es de 21 kilómetros Entonces La primera pregunta es ¿Qué pasa ¿Qué pasa Si un corredor Si un corredor Pasa al que va segundo O supera al que va segundo ¿En qué posición queda? ¿En qué posición queda? Y la segunda pregunta es ¿En qué posición queda? ¿En qué posición queda? Si alguien pasa al último Si alguien pasa Al que va último Al que va último Lo dejo escrito acá Para que cuando venga la semana que viene Poder tener todo esto preparado De manera tal De que Voy a contestar las preguntas Al empezar el programa Justamente En cuando nos reencontremos ¿Qué pasa si un corredor? ¿En qué posición queda un corredor? Si pasa al que va segundo Y la segunda pregunta es ¿En qué posición queda? Si alguien pasa al que va último Esto se llama Científicos Industria Argentina Este programa que venimos haciendo Hace 10 años 10 años De televisión abierta Con un programa de ciencia Nos reencontramos la semana que viene Y muchísimas gracias Por acompañarnos aquí Como siempre En Canal 7 En la televisión pública Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!